¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el consumo que vamos a tener en nuestra casa. Debemos hacer un listado de electrodomésticos y tener muy claro cuál es el consumo de cada uno de estos electrodomésticos. Por ejemplo, si tenemos un televisor de 40 pulgadas LED, aproximadamente podría consumir 100 vatios por hora. Si lo tenemos encendido aproximadamente por 6 horas, estaríamos consumiendo 600 vatios. Hora a día. Sería el concepto nuevo que estaríamos manejando. 600 vatios hora a día de consumo en ese televisor. Si tenemos 10 bombillos de 10 vatios, 10 bombillos de 10 vatios, y los tenemos encendidos un promedio de unas 8 horas. 10 bombillos de 10 vatios, 10 por 10 serían 100, por 8 serían unos 800 vatios. Hora a día. De consumo. Bien, muy bien. Las neveras, las neveras tienen una calcomanía en donde nos dice cuánto es el consumo por mes. Hay neveras que, por ejemplo, te pueden decir, yo consumo 27 kilovatios al mes. Entonces, si, por ejemplo, tienes una nevera que te dice en la placa 27 kilovatios hora al mes, entonces pasamos esos 27 kilovatios a consumo diario. Entonces, 27 lo vamos a multiplicar primero por mil para pasarlo a vatios. Entonces, serían 27 mil vatios hora al mes. Y esos 27 mil los vamos a dividir entre los 30 días del mes. En Estados Unidos es un poco diferente. El consumo de la nevera no nos dice por mes, sino que nos dice por año. Entonces, lo que hacemos nosotros es dividir el consumo anual por el número de días que trae el año. Bueno, 27 mil dividido entre 30, nos va a dar cuánto? Nos va a dar 27 mil dividido 30, 900 vatios día de consumo en esa nevera. 900 vatios hora al día. Bien. Entonces, ya tenemos el consumo del televisor, los bombillos, la nevera, cargar celulares, unos dos celulares. Tendríamos cargadores de carga rápida de 20 vatios. Entonces, y se demoraría cargar unas dos horas. Entonces, dos celulares de 20 vatios serían 40 vatios. Por dos horas sería un consumo de 80 vatios por día. Como nosotros estamos aprendiendo esta nueva variable. Es una nueva variable que es vatios hora al día, que es relacionada al consumo de energía durante todo el día de ese electrodoméstico. Entonces, para terminar este ejercicio vamos a agregar un wifi que consume unos 20 vatios, 24 horas al día. Un wifi bien bueno, bien elegante, bien bacano. Entonces, 20 por 24, hacemos la multiplicación respectiva. Entonces, 20 por 24. 20 por 24 tendríamos 480 vatios hora al día. 480 vatios hora al día. De consumo en ese wifi. Entonces, ahora vamos a sumar todos estos consumos. Tenemos por acá, entonces, el total, 600 más 800 de los bombillos. 600 del televisor, 800 de los bombillos. Tenemos de la nevera, 900. Más el wifi, los celulares, 80. Más el wifi, 480. Entonces, tendríamos, tendríamos en total la sumatoria, que viene siendo 600 más 800 más 900 más 80 más 480. Tendríamos un consumo de 2,860 vatios hora al día de consumo en esta vivienda. Ese sería nuestro consumo. Ese sería nuestro consumo en todo el día. 2,860 vatios hora al día en estos electrodomésticos que hemos listado en estos momentos. Nuestro consumo es 2,860 vatios hora al día en estos electrodomésticos. Pero vamos a agregar un factor de seguridad. Vamos a agregar un factor de seguridad de un 20% para estar por encima de la necesidad que tenemos. Entonces, tenemos los 2,860 vatios hora al día y los vamos a multiplicar por 1.2, que es el 20%. Para estar por encima, un 20% de la necesidad que tenemos. Entonces, por 1.2 serían 3,432 vatios hora al día nuestro consumo. Ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta la hora solar mínima para calcular la cantidad de nuestros paneles solares. Entonces, por lo menos acá en Colombia la hora solar mínima son 4 horas. Si estás en otro lugar del mundo, en la descripción de este video, te voy a indicar cómo calcular la hora solar mínima dependiendo del lugar del mundo donde tú estás. Entonces, tenemos acá en Colombia 4 horas. Entonces, tomamos 3,432 horas al día dividido entre la hora solar mínima, que son 4 horas. Entonces, dividido entre 4 serían 858 vatios pico. Si tenemos, por ejemplo, paneles de 400 vatios, tendríamos que utilizar más de 2. ¿Qué recomendaría yo? Utilizar paneles de 550. Sería genial utilizar paneles de 550 o de 605 Canadian Solar. En este caso, entonces, podríamos trabajar dos paneles de una vez de 550. Entonces, dos paneles de 550 vatios pico. Eso es lo que necesitamos en esta necesidad. Dos paneles de 550 vatios para abastecer esta vivienda. Muy sencillo. Bien. Que necesitamos calcular ahora el controlador de carga, las baterías, el inversor. Y si estás aún en este video, te recomiendo que te suscribas y nos apoyes con un like con la mejor energía. Entonces, por esta parte, ya que nos hemos extendido muchísimo, ya está muy largo este video, les voy a indicar cómo sería lo del controlador. Lo del controlador de carga para estos dos paneles, este sistema para esta vivienda, como mínimo lo recomendaría yo a 24 voltios. A 24 voltios, ya que la necesidad está por debajo de los 4000 vatios día de consumo. Resulta que nosotros tenemos en nuestra planta solar, tenemos corriente directa y a la salida tenemos alterna. Lo que utilizamos en nuestras viviendas, 110, 220, dependiendo del lugar del mundo donde estés viendo este video. Pero nosotros tenemos que tener un estándar, tenemos que tener un estándar de la tensión en corriente directa. ¿Cuáles son los estándares? 12, 24, 48 voltios. Entonces, dentro del estándar, de 0 a 2000 vatios hora día, yo recomiendo trabajar a 12 voltios. Si es de 2000 a 4000 vatios hora día, recomiendo trabajar a 24 voltios. Si ya es superior a 4000 vatios hora día, recomiendo yo trabajar a 48 voltios. Entonces, para este caso, vamos a trabajar a 24 voltios. Si vamos a trabajar a 24 voltios, si vamos a trabajar a 24 voltios, entonces, ya les voy a explicar cómo hacer el controlador. Pero en estos momentos ya sabemos que son dos paneles de 550 vatios. Vamos a ver el controlador. Entonces, como nuestro estándar es 24 voltios, lo que vamos a hacer es mirar cuánto sería la potencia en nuestro banco de paneles. Dos paneles de 550 vatios serían 1,100 vatios instalados. 1,100 vatios pico instalados en paneles, ¿no? En paneles. Y la tensión del sistema son 24. Entonces, 1,100 dividido en 34 nos podría dar una aproximación del controlador MPPT que vamos a necesitar. Entonces, 1,100 dividido en 34 sería 45 amperios. 45 amperios. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Un controlador de 40 amperios o de 50 amperios MPPT 24 voltios. Pero más que eso, te recomiendo que veas la ficha técnica del controlador de 40 amperios 24 voltios y el controlador te va a decir cuántos, cuánto es la potencia máxima en paneles solares que te va a manejar. Estoy 100% seguro que el controlador de 40 tiene un tope de 1,200 y pico, 1,300 a 24 voltios. O sea, que el de 40 te serviría para estos dos paneles de 550 vatios. Y el controlador de 50 te quedaría sobrado. Bien, si quieres la segunda parte de esta explicación y que calculemos las baterías y el inversor, dale like con la mejor energía. Y si reunimos más de 50 likes, sacamos la segunda parte para explicarte baterías inversor, los breakers, las protecciones y los cables. Muchas gracias por haber participado de este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like con la mejor energía.